¿Qué eran muy buenas? Bienvenidos a este tiempo para el deporte en la sintonía de la cadena SER. El Hora 25, como siempre, la actualidad en directo hasta las 8 de la tarde. Hoy, desde el Muelle Deportivo, porque hace pocos minutos que terminaba aquí en Las Palmas de Gran Canaria, la presentación del Campeonato Aguas de Terror de Vela Latina, que arrancará ya el próximo sábado. Con el objetivo, de por medio, por parte de 13 botes, de conseguir el título más prestigioso de la temporada en el mundo de la vela latina canaria. Enseguida, iremos con los protagonistas del momento en una jornada, la de hoy, en donde esta tarde hemos conocido que Antonio Suárez, el que ha sido presidente de la Federación Interinsular de Fútbol durante 33 años, ha renunciado a la posibilidad de presentarse a las elecciones para la Federación de nuestra provincia. Lo ha hecho en un día donde la mesa electoral ya había computado efectivamente todos los apoyos que tenían los candidatos y de esta manera se puede aseverar que Juan Juárez Cibia, con el que hablábamos en el mediodía de hoy en Ser Deportivos, va a ser, será el próximo presidente de la Federación Interinsular de Fútbol, cuando definitivamente quede ya convocada la asamblea con los 120 compromisarios que definitivamente le darán su apoyo. Después de 33 años, la noticia estaba en que Antonio Suárez, a partir de estos momentos, pues seguirá perteneciendo a la presidencia nacional, seguirá siendo vicepresidente de Rubí y ha mostrado en una carta abierta en la jornada de hoy todo su apoyo al fútbol en nuestra comunidad, al fútbol en nuestra provincia. Esa es la noticia en la tarde de hoy, junto con lo que nos ha convocado en el día de hoy, esta presentación del Campeonato Aguas de Terror de Vela Latina en una jornada, no lo olvidemos que es previa de partido, mañana juega octavo de final el Gran Canaria ante el conjunto del World Club y les contaremos también toda la última hora de la Unión Deportiva Las Palmas, Víctor Velázquez en la realización Hora 25 Deportes, nos ponemos ya en marcha. Carusel Deportivo Las Palmas, este miércoles octavos de final de la Euro Cup, Euro Cup, tras quedar líder del grupo, el Gran Canaria da un nuevo paso para intentar hacer historia en Europa. Desde las siete y media de la tarde, Club Baloncesto Gran Canaria Slack World Club. Reserva tu sitio en Ser Más Las Palmas y en nuestras aplicaciones móviles. Cadena Ser, número uno en deporte. Bueno, pues seguimos como decíamos en el Molle Deportivo, saludamos ya al Presidente de la Federación de Vela Latina, Bernardo Salón, saludos, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Nico. Frías tardes, habría que decir, ¿no? Sí, ya esperemos que el fin de semana levante un poquito el sol y despeje y bueno, que ya las condiciones van a estar buenas para el fin de semana tener esa primera jornada del Campeonato Provincial Aguas de Terror de la Vela Latina Canaria y la verdad es que deseando que tienen la gente muchas ganas de pega de botella. Bien arropadito en lo que ha sido la presentación del campeonato en el día de hoy aquí en la Federación, ¿no? Sí, la verdad es que sí, agradecer al consejero de Aguas de Terror, al señor Gonzalo que vino desde Terror, que es el patrocinador que lleva cuatro años con nosotros, al director general de Deportes, a Manolo López, al consejero del Cabildo, Paco Castellano y a los concejales del Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria, de Deportes, a Ariadna y Romero y de Turismo, a Pedro Quevedo. La verdad es que ese es el respaldo que estamos recibiendo, que es señal del trabajo que estamos haciendo y el esfuerzo que está haciendo la Federación, impulsando este deporte que es, como todos sabemos, una seña de identidad de las Palmas de Gran Canaria y que tenemos que seguir trabajando para ponerlo donde realmente se merece por historia. Todos son importantes, todos son esenciales, este quizás el más prestigioso, ¿no? Esos 13 botes de vela latina que van a pelear en Dura Bugna por este título, esta temporada, Bernardo, y la verdad es que hay varios candidatos para hacerse con el mismo, ¿no? Sí, bueno, estamos justo al lado del Puerto de la Luz, que es el actual campeón, que le quitó el título el año pasado al poeta Tomás Morales, y bueno, yo creo que este año entre el poeta Tomás Morales, el Villa de Agüímez, el Puerto de la Luz, el anterior que estuvo el porteño, y yo creo que el Villa de Agüímez también puede estar ahí también, puede ser este año un campeonato bastante igualado, y que es lo que deseamos, ¿no? Que haya igualdad hasta el final y que, bueno, que hasta las últimas jornadas no se sepamos quién es el campeón. Por cierto, ¿algún presidente había mostrado algún tipo de queja por el tema de cómo había sido la competición? Un tema ya, afortunadamente, parece que era suelto, ¿no? Sí, hoy tuvimos una reunión informativa con todos esos presidentes y representantes de los clubes. Yo creo que lo que pasó en el sorteo fue que no hubo la suficiente información para que todos estuvieran debidamente informados. Hoy hemos tenido esa reunión informativa, han quedado todos satisfechos con las explicaciones y con las disculpas que ha pedido el presidente en relación a esa falta de información. Y yo creo que en la Vela Latina estamos unidos para navegar todos juntos y en pro de lo que es el T-Deporte. Bueno, hoy los representantes de las instituciones públicas, el caso de Aridania Romero decía y ponía énfasis precisamente en toda la gestión que se está haciendo desde la Federación. De lo que queda de temporada, Bernardo, con todos los temas que tienes ahí sobre la mesa de trabajo, los grandes desafíos, si tuvieras que comentárnoslo, ¿cuáles serían? Bueno, principalmente este campeonato, ¿no? Yo creo que la Federación trabaja porque es lo que todo el mundo quiere ganar el campeonato. Le ponemos un especial énfasis a este campeonato. No nos podemos olvidar de la Copa de Gran Canaria, el eliminatorio de La Caja. Pero bueno, este año estamos trabajando en esa segunda edición del campeonato Viajes Insular de Vela Latina a Canaria que se va a celebrar en Aguas de Lanzarote, entre Botis y Barquillo, que va a coincidir con el Día de Canarias. Yo creo que será importante también ese evento. Bueno, pues que haya mucha suerte, que todo acompañe en esta temporada. Y vamos a ver si definitivamente, efectivamente, las condiciones acompañan el próximo día, concretamente con motivo del arranque de la temporada. Tenemos por aquí también a otro de los representantes de las instituciones públicas, como es el caso de Francisco Castellano, consejero de Deportes. Consejero, saludos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Bueno, pues jornada importante con la presentación hoy del campeonato Aguas de Terror. Efectivamente, el apoyo institucional siempre es esencial para la celebración de este vernáculo de deporte, ¿no? Sí, efectivamente, el apoyo institucional es muy importante, pero no a los menos los patrocinadores privados y, en este caso, de la mano de Aguas de Terror. Este es un magnífico ejemplo de una apuesta clara y decidida por una empresa privada, en este caso pública, porque es del ayuntamiento. Pero en cualquier caso, son patrocinadores que colaboran y que también están ahí mano con mano con las administraciones. Bueno, efectivamente, no solo el apoyo de la consejería en el mundo de lo que es la vela latina, sino también en otros deportes de vernáculos que son esenciales para nuestras tradiciones, ¿no? Sí, desde todos conocidos que el apoyo a la lucha canaria no solo se mantiene, sino que crece año tras año desde esta consejería de deporte. Al igual, al igual que, como dije en mi rueda de prensa, las ayudas que está recibiendo esta federación, los botes de la vela latina, ha crecido exponencialmente desde la consejería de deporte del Cabildo de Gran Canaria. Pues, Francisco, que haya mucha suerte. Y, por cierto, mañana octavo de final con el Gran Canaria como protagonista, ¿no? Sí, con la victoria en casa. Eso esperamos todos. Esperemos que sí. Vamos a cruzar los dedos. Gracias, Pat. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, vamos a ver si podemos saludar al, ahora sí, concejal de deporte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Aridani, saludos. Muy buenas. ¿Qué tal, Nico? Buenas. Bueno, el campeonato Aguateteror, punto fuerte dentro de la temporada de vela latina. Eso es irrebatible, ¿no? Sí, las tres embarcaciones que se van a dar cita a partir del sábado van a ser las delicias de los aficionados. Por tierra, por mar, se va a poder ver esta importante competición, que, como digo, siempre es un elemento de competición con los deportes náuticos, pero es un elemento fundamentalmente cultural, identitario y de nuestras tradiciones. Por tanto, desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y, en concreto, desde el Instituto Museo para Deportes, estamos apoyando económicamente y logísticamente como nunca antes ningún gobierno hizo y por eso estamos satisfechos. Bueno, tú que eres, digamos, que parte que conoces de lo que es la competición, ¿ves favoritos para el campeonato en esta temporada? Yo creo que va a estar, creo que este año, por cómo se han quedado los dos grupos, creo que va a estar muy reñido y creo que va a estar hasta el final, como el año pasado, el año pasado fue el Morales y el Puerto de la Luz, finalmente el bote de Alejandro Barrera se llevó al Gatalagua, nunca mejor dicho, y ganó la competición, pero yo creo que el guanchi este año va a estar muy bien. Ale, Alejandro, con el Villa Güemes también, seguro, porque él tiene un instinto, un tercer instinto que nadie tiene, sabe por dónde viene el viento, y el Morales, pues muy probablemente, también vaya a estar en la pugna. Yo, entre esos cuatro botes, yo creo que va a estar el ganador este año. Que siga el apoyo, concejal, porque evidentemente esto no sería una realidad competitiva que disfrutan los ciudadanos de la isla de Granclaria si no fuera por el ayuntamiento, en este caso, y por su manera en la que se vuelca con este vernáculo de deporte. Además, es verdad, hemos multiplicado por 600 las ayudas, han pasado cada embarcación de recibir 1.000 euros a recibir 6.000, pagamos completamente la competición, la regata del Día Fundacional de Las Palmas, pagamos directamente y exclusivamente, y en su totalidad, lo que es la Escuela de Vela de Tierra de Canarias, que es traer a los niños y a las niñas de los colegios de la ciudad a hacer futuras tripulaciones, traerlos aquí, y por tanto enormemente satisfechos, comprometidos económicamente, y por eso estamos involucrados conjuntamente en todo lo que se hace aquí. Muy bien, pues Aridani, gracias por atender en directo la llamada del Hora 25 Deportes, y ya quedaremos la próxima semana, y charlaremos con más tranquilidad de lo que se está desarrollando en política municipal, gracias a la actividad del Instituto Municipal. Muchas gracias, Aridani. Gracias por la tarde. Bueno, nosotros que vamos poniendo la despedida y el cierre desde el Muelle Deportivo, aquí en Las Palmas de Gran Canaria, Víctor Velasquez, que estuvo en la realización. Hasta luego.